Hola a todos, bueno como sabéis cuando hay un problema recurrente o una duda que me soléis hacer llegar de forma habitual intento hacer un vídeo específico sobre eso para ponerle solución así que en el vídeo de hoy vamos a hablar de este manejador que sale cuando seleccionamos una figura en los programas de pago de Silhouette Studio ya que esta opción no sale disponible en el programa básico gratuito aparece en los programas Silhouette Studio Designer Edition Silhouette Studio Designer Plus y Silhouette Studio Business Edition este manejador que sale en la zona central es lo que se conoce como centro de rotación y en muchos casos os resulta molesto porque sí que es cierto que cuando tenemos figuras muy pequeñas ese manejador es muy grande y muchas veces lo que ocurre es que en lugar de seleccionar la figura lo que hacemos es seleccionar ese centro de rotación bueno pues no pasa nada porque se puede desactivar de forma muy sencilla simplemente pulsando la tecla de la letra o de nuestro teclado le damos a la tecla de la o y vemos que se desactiva ese centro de rotación y si queremos volver a activarlo simplemente tenemos que volver a darle a esa tecla de la letra de la o otra forma que tenemos de desactivar el centro de rotación es desde las preferencias del programa que lo tenemos en la esquina inferior derecha abrimos las preferencias vamos a opciones y vemos que si bajamos hacia abajo nos sale la opción de el centro de rotación desactivamos esa casilla le damos a ok y veremos que ya ha desaparecido ese icono o ese manejador de el centro de rotación bueno pues hasta aquí sería el vídeo para los que queráis saber cómo se desactiva pero os animo a que os quedéis porque os voy a hablar un poquito más del centro de rotación y daros algunos ejemplos de para qué podéis usarlo normalmente cuando seleccionamos una figura voy a activar ese centro de rotación tenemos una caja que lo enmarca y en la parte superior tenemos un circulito de color verde que si hacemos clic en él y lo movemos vemos que nos sirve para rotar ese objeto que tenemos seleccionado bueno pues esta rotación se está haciendo con respecto al punto central de la figura que es donde está ahora mismo el centro de rotación lo que podemos hacer con esta herramienta es desplazar ese centro de rotación para que a la hora de rotar lo haga alrededor de ese punto y no del punto central de la figura para qué podemos utilizar esto bueno pues podemos utilizarlo para un montón de cosas cuando estamos diseñando voy a coger como ejemplo esta ramita la voy a rotar un poco sobre su propio eje y ahora voy a coger el centro de rotación y me lo voy a llevar fuera lo siguiente que voy a hacer es irme a las opciones de rotación y en donde dice rotar copias voy a darle a este botón y fijaros que me sirve para hacer esta especie de marco con estas hojas y simplemente ha sido utilizando esta opción de rotar pero desplazando el centro de rotación de mi elemento principal con lo cual de esta manera os puede servir para hacer un montón de diseños diferentes yo lo estoy haciendo con una hojita pero podéis hacerlo con cualquier tipo de elemento voy a hacerlo con este circulito de aquí de nuevo le damos a rotar y fijaros que ya me ha hecho esas copias pero rotando con un punto de rotación o un eje de rotación que está fuera de la zona central de mi objeto principal también esto os puede servir para crear nuevas formas voy a hacer el ejemplo yo creo que más sencillo que es dibujar una elipse si yo me vengo aquí y le doy a rotar copias vemos que hace las copias con respecto al eje central si yo arrastro ese eje y le doy a rotar vemos que tengo una figura completamente diferente yo por ejemplo utilizo mucho esta herramienta cuando quiero dibujar flores así que creo que le podéis dar bastante utilidad a esta herramienta además de simplemente querer desactivarla cuando os moleste a la hora de trabajar en el programa así que bueno no quiero que el vídeo quede muy largo simplemente quería aclararos lo del centro de rotación y sobre todo explicaros cómo se desactiva para aquellos que os resulta un poco molesto a la hora de trabajar con el programa bueno pues si te ha gustado el vídeo dale a like también aprovecha y déjame en los comentarios si conocías esto del centro de rotación y si lo sueles utilizar y como os digo siempre si no te has suscrito a mi canal corre y suscríbete hasta luego si no te has suscrito a mi canal